Aplausos 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 Pienso que he perdido la cabeza Y algunos días sin razón Ya ni me late el corazón En esta carpe de rencor Mientras tanto miro la vida pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar Que no volverás Por el momento miro la vida pasar Sin venir al cuento Alguien te vuelve a nombrar Siempre he sido fuerte Aunque a veces he dudado Si la suerte no se ha reído de mí Mientras tanto miro la vida pasar Y no sabes cuánto cuesta aceptar Que no volverás Por el momento miro la vida pasar Sin venir al cuento Alguien te vuelve a nombrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!